Hola, muy buenas a todos y bienvenidos aquí de vuelta a Minecraft. En este episodio vamos a comenzar una nueva serie, finalmente vamos a comenzar la serie de Survival y como se darán cuenta estamos jugando o vamos a jugar en la versión 1.8, en este caso va a ser la pre-release 2 que quiere decir que aunque es un snapshot ya no van a añadir según Mojang ningún nuevo mob, bloque o estructura sino únicamente van a resolver todos los bugs que pueda contener esta versión, así que para ya no alargar más esto vamos a comenzar poniéndonos en single player, vamos a darle a crear nuevo mundo, nos quedamos en survival y le vamos a dar aquí a survival 1.8 y le vamos a dar la fecha que es el 27 de agosto del 2014, así está mejor, esto ya lo voy a quitar para que se quede en la carpeta este nombre en más opciones lo vamos a dejar tal cual, generar nuevas estructuras, world type default en allow chips en off y en bonus chest en off, así que le damos done y le vamos a dar a crear nuevo mundo y así es como va a comenzar esta nueva aventura, como ya se dieron cuenta en el nombre va a ser un survival técnico voy a intentar hacer las más granjas que pueda, pero no prometo nada super gigantesco, digo el problema principal es que no tengo una buena computadora y ahí que estamos empezando, está cargando el mundo vamos a darle en opciones y vamos a darle en hard, lo vamos a bloquear esto va a ser lo primero que vamos a hacer para no poderlo cambiar ahí están los gráficos, vamos a habilitarle esto para que vaya un poco más rápido y lo primero es marcar nuestro spawn chunk digo esto va a ser un minecraft técnico, lo primero que debo de hacer es saber por donde están los spawn chunks así que, eso lo vamos a ir subiendo y esta caída me va a doler vale, dos corazones, por ahí ya tenemos una aldea, genial a ver si nos encontramos, nos llegamos a encontrar un templo del desierto lo cual me gustaría muchísimo y vale, vamos a aventar estas seeds ahí ya tenemos comida, lo cual me encanta porque lo primero que uno debe de buscar es comida y madera así que, vale, vamos a replantar vamos a hacer esto de nuestro hogar tú que nos cambias, carbón una shovel, mira con encantamiento, eh esto es algo nuevo de esta, eh de esta versión, me gusta y parece que es una aldea bastante pequeña pero, a ver tú que me trades rotten flesh, genial y algo de oro me gusta que dice, clérigo toolsmith al herrero a ver que tiene su herrería esta una espada y unos saplings genial vamos a, entonces a plantarlos de una vez porque no veo aquí cerca pues nada no veo absolutamente nada entonces vamos a plantar esto tal que así y con esto en breve deberíamos de tener madera mientras vamos a seguir recolectando la comida vamos a seguir replantando para, bueno quiero vivir en este lugar también una de las cosas que tal vez se dieron cuenta ya es que estoy en la el resource pack que tengo es el original puesto que el faithful el que regularmente ocupo no está para las snapshots o por lo menos no lo he visto si alguno de ustedes lo ha visto para las snapshots ojalá y me lo dejen en la en la descripción o bueno en los comentarios más bien porque si me interesa bastante eso vamos a subir por aquí para ver que que tan grande es y ale ahí hay un rastro una para matar animales carnicería y esto no sé si sea un ayuntamiento que parece que sí las bibliotecas que es con lo que le estaba confundiendo creo que son lineares o sea no son en esta forma tipo L si este es el ayuntamiento me lo voy a adjudicar como casa en efecto es de buen tamaño siempre me ha gustado esta construcción para siempre me ha gustado esta construcción para poder ahí estar y si no estoy mal debe de haber por aquí un carnicero ahí está tú que cambias hilo por esto carbón por esto fisherman esto no tiene mucha coherencia uno de estos pescadores quiere carbón eh cooked fish por una esmeralda ale que me está estimando eh déjame te digo si por uno de hierro ya sería bien bien necesito comida pero no la hallo por aquí ya tenemos zanahoria lo cual me agrada bastante pero no encuentro mucho por aquí vamos a tomar eso por aquí vamos a tomar aquel de allá y yo creo que lo que nos viene mejor es que allá ve una acacia por hasta allá así que vamos a ir a por esa acacia vamos a ir un poco rápido ya ya tengo un poco de comida vamos a replantar estas pero más cerca de casa para ya tener papel y parece que ando dejando esto aquí y vamos a ver si también encontramos algo de comida un cerdo o algo así un conjunto de estos animales me cundiría bastante que fueran vacas para poder hacer libros y bueno los libros serían encantamientos así que bueno vamos a hacer un pequeño timelapse porque como ya les digo no tengo una muy buena computadora y no puedo renderizar videos muy largos y tampoco los puedo subir por lo del internet así que vamos a hacer un timelapse mientras recojo madera y veo si por ahí hay algún animal un timelapse y no 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 Y pues bueno, no veo aquí mucho más que pequeños conejos. Vamos a matar a este. Yo creo que ese drop está bugueado del conejo crudo. Porque como se dieron cuenta, ese conejo no me dropeó. Y digo, uno lo que se come es el cuerpo del conejo. Y si no hay cuerpo, no habría conejo. Es algo bastante simple de pensar. Y como se dieron cuenta, no había mucho. Ahí está nuestra aldea. Pero vamos a ver si por aquí encontramos un templo, lo cual me fundiría bastante. Y también de probabilidad no quiero correr. Y también de probabilidad podríamos encontrar una de estas dungeon del desierto, de las que están así como hundidas. Y ahí que podamos encontrar algo bueno. Además de poder hacer ya nuestra primera granja de experiencia, ¿no? Así que vamos a ver por aquí qué hay. Ya empieza, empieza, empieza apenas a anochecer, pero allá ya hay vacas. Lo cual me agrada bastante el tener ya cuero. También me agradaría bastante poder ya conseguir lana. Y tengo la mesa de crafteos, ¿sí? Para poderme hacer una... Una de estas... ¿Cómo se llama esto? Una... Cama. Vale, corren mucho. Y bueno, vamos a hacer un pequeño timelapse otra vez. Vamos a conseguir aquí unos materiales mientras estamos en cámara rápida. Dificultad 225, día 0. Es decir que si van a spawnear mobs. Eso de la dificultad no sé si varíe. Que yo digo que sí, digo... No creo que lo pongan únicamente por ponerlo. Y también eso explicaría bastante el por qué estaba tan bugueada la mobcap en la 1.7. En los nuevos mundos luego no aparecían mobs. O luego aparecían mucho en la 1.7. Estaba muy raro lo de la mobcap. Y no había problemas en las versiones viejas. Esto se puede entender. Puesto que iba en esa dirección. Pero dije, sabana... Pues no, mejor voy por acá. En la planicia. Bueno, comentando... Yo lo que veo es que... Como que intentaron modificar esto de la mobcap desde la 1.7. Y al haberse visto de que salió antes de haberlo testeado bien. Pues se bugueó. De hecho he tenido varios reclamos del mob switch. De que no funciona muy bien precisamente porque lo testean. Pero en un mundo nuevo en la 1.7. Así que... Yo por aquí no veo ninguna cosa... Que sea súper genial. Aquí vemos una araña. Bien. Y apareció luz en... Apareció luz después de haber matado la araña. Vamos a enviar esta a la lava. Ahora la quema tú. Que no fue la mejor idea, ¿verdad? Porque ya la carne podrida de ellos... Bueno. Ahorita que vengan otros. Su carne podrida ya la puedo cambiar por esmeraldas. Y todavía está un poco bugueada la interfaz gráfica. Porque como se dan cuenta... Salen las peonias estas. Y también está un poco bugueada. O en este caso estaría más bien glitcheada. La inteligencia artificial de los mobs. Como se dieron cuenta esa araña de repente me dejó de atacar. Otra cosa que también no me agrada absolutamente nada. Es que los zombie pigmen tengan ya la inteligencia de los zombies. Por lo menos en estas snapshots. En la que ya te atacan ellos como los zombies lo hacen. Es decir, tú le pegas un zombie. Y los zombies cercanos a este. Te van a empezar a perseguir. En la 1.6 era... Fatal. Un... Un ender... Un ender qué. Vamos a poner esto así. Esto aquí. Y esto aquí. Vamos a poner la arena y esto para... Poder hacer esto así. Y... Esto de esta manera. Que también ya... Que ya también modificaron la inteligencia artificial de los... Enderman. ¿Y soy yo o no se escuchó el... ¿Soy yo o no se escuchó el... ¿Soy yo o no se escuchó el... Zombie está aquí? Vamos a comer eso rápidamente. Y... Vamos a tomar esto rápidamente. Vamos a dejar ahí el... Esto. Y... Aquí me sigue arriesgando mucho. Porque estoy muy lejos. Y este se me puede matar de un golpe. Así que mejor paso de él. No quiero morir. Por lo menos no en mi primer día. Podría ser el disyuntor. Pero considero en cuenta están bugueados. Bastante. Y no quiero jugármela. Como se dieron cuenta hizo el Spawn Reforce. Y no sé por qué como que se laggea el juego. Es decir... Sigue funcionando la física del juego. Pero hay mucho Enderman. Y... Como que se laggea todo. Pero las físicas del juego siguen. No quería que me viera ese... Ese esqueleto. Y al parecer estamos... Geniales. De que estamos encontrando pura vaca. Es lo que más me conviene. Porque quiero hacer una mesa de encantamiento. Y hay otra Desert Whale por aquí. Hay varias. Bastantes. Tanto Enderman es como una señal ¿verdad? Quieren que tenga mucho... ¡Hey! Ya no me pueden ver. Es verdad. Como modificaron la inteligencia artificial de las arañas. Estas no te pueden ver sobre hierbajos y cosas así. Por lo que su instinto arácnido era lo que hacía que te atacaran. Por lo que si le quito esta a esto. Se me va a empezar a atacar. Pero si se vuelve a esconder sobre hierbajos. Seguramente ya no me puedo atacar. Retiro eso. Retiro lo dicho sobre ello. Era una hipótesis. Pero bueno. Modificaron la inteligencia artificial de las arañas. Ahora ellas te atacan. Cuando te pueden ver. Anteriormente te atacaban aún atravesando los bloques. Y por ello luego como que... Bueno, no como que. Se ponían o se plantaban en las paredes. Así que vamos a hacer una pequeña noche de cacería. Vamos a jugar con este. Y vamos a darle. A un pequeño timelapse. ¿Qué demonios pasó con este? ¿Qué demonios pasó con este? Si se dieron cuenta. Dios. Se echó a correr. Bueno que no sirve de mucho el... El intentarlo domar. Porque no tengo una saddle para poder montarlo. Así que vamos a seguirle dando una vuelta a la zona. En pequeño timelapse. Para poder saber que hay a nuestros alrededores. Y miren más vacas. ¿Qué demonios pasó con este? No. ¿Qué demonios pasó con este? Which se hur 버� matrix para poder montarlo? Que scragr Ν. Ya no los siempre. Como eres carpacar de la cifra. Que desա. Cuando estoy enganarlos. No. ¿Quéடamientoöd... Aquí ya empieza a amanecer Ya empiezan a incendiarse los mobs Este pequeño esqueleto no me ve Me dio un flechazo pero Aún así murió Y ahí hay otro pero No creo llegar cuando aquel muera Bueno antes de que aquel muera perdón Esto así Y por ahí hay una pequeña montaña Por ahí murió Y bueno Ya pasó el primer día Fue bastante rápido de hecho Parece que no deuropeo nada La araña esta la vamos a matar porque quiere un poco De hilo Ya tengo para un arco Y vamos a seguir matando Vacas con 45 de De líder de cuero Tengo suficiente También la de conejo me funciona Puesto que en su crafteo Ya puedo sacar cuero de Bueno cuero grande Porque ya no es cuero de vaca Ya es cuero Así que vamos a matar Todos los mobs Pasivos También para que se recete La Mob cap de estos Y puedan seguir apareciendo Así que Vamos a seguir haciendo esto Hasta tener las 45 Y obviamente vamos a tener bastante Más de comida Y vamos a seguir en nuestra Querido Timelapse Hmm Ahí no veo nada No 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 Hola ¿ Qué Lo . ¿Qué dices? No, o sea, ya voy, pero corriendo. Vamos a matar a esa. Ahí está un poco de glowstone, un poco de material del nether en el primer día. Bueno, en el segundo, técnicamente. ¿Pero qué dices? Una rica y preciosa mesa. Hoy no vamos a tener diamantes. Entonces quería que fuera en nuestro primer día, pero no me he ido a minería. Pero estamos en una mesa. Dios mío, ¿eh? Increíble, ¿eh? Increíble, en serio. Luego aquí voy a poder ya hacer los escalones estos de los de mesa, los rojos. Y según Dinerbone, hay un templo del desierto rojo. Que tal vez, con un poco de suerte, lo lleguemos a encontrar. Pero, ojo. Con esto, me sorprendo, ¿eh? En serio, me sorprendo. Así que... Dios. Lo de spawneo de mobs sigue un poco bugueado, ¿eh? Como se dan cuenta, al parecer se están spawneando mobs a los 128 metros. Y, digo, yo estoy en normal, estoy en 64 metros de vista. De radio, me refiero. Y, sin embargo, se están spawneando mobs a... A en chunks descargados. ¿Qué dices? Pues, bueno, yo voy a hacer aquí una pequeña base. Me voy a quedar por aquí investigando un poco este lugar. Mientras... Dios, y además es grande, no es una chiquita. Dios, Dios mío. Vale, pues voy a dejarme... Voy a dejar esto por aquí. Voy a cocinar la comida, que es lo que más necesito ahorita. Y... Vale, vamos al siguiente episodio. Vamos a ir por diamantes para que esto siga siendo épico. Así que... Pues, bueno. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Y... ¡Nos vemos! Dios, esto es como para ponerlo de fondo de... Como miniatura. Dios, esto es como para ponerlo de fondo 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 de